Días atrás, nos llegó una denuncia de algunos vecinos de Finca 10 de Palmar Sur, donde se mostraban muy molestos por unos trabajos que realizó Acueductos y Alcantarillados en esa comunidad, donde limpiaron uno de los tanques de almacenamiento de aguas negras. Eso fue lo que vino a lanzar el AIA, después de los desejos de putrefacción que sacaron del tanque excéctrico a echarlo al tanque, al zanjo, que antes corría agua para el riego del banano. Eso fue lo que echaron. Ese poquitillo como de cal, de sal, no se sabe ni qué es. Esas son las grandes, los grandes trabajos del AIA. Este medio quiso conocer más de cerca lo que estaba sucediendo, ya que según los vecinos, los olores eran insoportables. Pero la llegada de nuestro corresponsal encontró que funcionarios de Acueductos y Alcantarillados ya estaban en el lugar escuchando las molestias de los vecinos para poder darle una solución pronta. Yo tengo, ¿qué? 40 años de vivir aquí y es primera vez. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. Lo que pasó fue que ella tiraron el excremento a un zanjo, a un zanjo donde no se puede tirar eso ahí. Entonces esa es la molestia de los vecinos y los alrededores de aquí, de Finca 10, porque hay unos malos olores, unos malos olores. ¿Qué soluciones dieron hoy? De las soluciones que nos dieron hoy fue que ya van a tirar ellos, van a tirar ellos ya el, el, las aguas negras las van a, las van a entubar para que caigan más arriba, para que no hagan esos malos olores. Y sería un éxito. Fue un éxito porque si no hubiese pasado eso, no hay, no hay un arreglo como ellos ahorita lo pusieron. Sí, lo que pasa es que con ese tanque hay una situación que era, en tiempos de, de la compañía vieja, ese tanque se, había un rebalse. Pero oye, en tiempos de verano, con el agua del, 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 del riego de las bananeras, él lavaba, había un tubo. Entonces él mantenía eso lavado, nunca había problema con, era un rebalse poco. Sí, pero en sí, digamos, lo que ellos hicieron ahora está muy bien hecho. Gracias. Gracias. Gracias.